Bueno, pues así las cosas en este sentido, ahí está la reacción, si ya se logró algo pues y se pueden gestionar recursos, por supuesto que se sigan haciendo, vamos a estar muy atentos y es que sí, es una gran cantidad la que se le debe a la Comisión Federal de Electricidad y ellos, ¿sabe qué? No, perdonan. Déjame saludar aquí en esta mesa de trabajo a Héctor Hurtado, él es encargado de la cancha del Sistema Papagayo, seguramente usted ha jugado ahí o la conoce, lo ubica y si no, pues es momento de que la visite. Héctor, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya tenía rato que no te recibíamos, bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Cómo termina esta cancha el año? ¿Cómo terminó? Bueno, la cancha está en muy buenas condiciones, afortunadamente, preocupados por el deporte y sobre todo de la juventud que tienen escuela en la tarde y en la noche, no pueden hacer deporte en las mañanas y ese es el motivo de mi busita, lanzar una convocatoria para iniciar un torneo en las mañanas. Para que más o menos nuestro auditorio, para aquellos que no conocen esta cancha, diles dónde se encuentra ubicada y qué tipo de cancha es, por favor. Sí, bueno, con mucho gusto. Es una cancha de fútbol 7, está ubicada en el Parque Papagayo, en la calle de Manuel Gómez Morín, número 1, a un costado de la entrada de la oficina del parque. Sí, además una cancha siempre en buenas condiciones, ¿no? Siempre la tenemos en óptimas condiciones, afortunadamente, estamos preocupados siempre por el mantenimiento y está en muy buenas condiciones. Cuando uno pasa por ahí y ve movimiento, se antoja. Ah, vas a uno y con ganas de bajarse en una cascarita. La verdad sí, es un ambiente familiar 100%, lo disfruta mucho la gente. Qué bueno que das la oportunidad justamente para aquellos jóvenes que estudian en la tarde y en las mañanas no hay servicios de cancha de fútbol. Tú estás abriendo ya esta oportunidad. Estamos lanzando esta convocatoria para todos aquellos alumnos de secundaria y preparatoria, tanto varonil como femenil, que puedan asistir a este torneo, es un torneo. Vamos a empezar a las 8.30 de la mañana el primer partido, el último lo estaremos dando como a las 10.45 de la mañana. Temprano, para que vayan a sus actividades, ¿no? Un torneo para puros de secundaria y otro torneo para los de la prepa, tanto varonil como femenil. Lo vamos a organizar de tal manera que puedan asistir una vez a la semana cada equipo. Claro. El costo va a ser el mínimo. Queremos brindarles la oportunidad de que hagan deporte. La verdad nos interesa más eso del deporte que lo económico. No vamos a cobrar nada de inscripción. Bien. Totalmente gratis. Y el costo es mínimo nada más para pagar al árbitro su sueldo. Claro, pues alguien tiene que estar ahí silbando. Y los horarios de la tarde continúan de manera normal. Continúan de manera normal. Las ligas de la tarde, ¿verdad? Exactamente. Los torneos. Totalmente igual. Tenemos también escuela para niños, también los mismos horarios. O sea, eso no se mueve. ¿Hay chance todavía para que se inscriban equipos para la tarde? Digo, así como la mañana para la tarde. Sí, sí, todavía hay chance. Todavía tenemos algunos lugares. ¿Qué hay que hacer, Héctor? Irnos a visitar allá la cancha. Estamos nosotros diarios a partir de las tres y media de la tarde hasta las once de la noche. Y estamos para servirla y les damos la información. Hay quienes trabajan en la tarde también, Héctor. Y a lo mejor, pues también dicen, bueno, pues me invitan a jugar un equipo, pero es en la tarde. Yo cambio a las dos, a la una de la tarde. ¿Y algún día pensarás en hacer algo también para... También para ellos, sí, como no, estábamos pensando y organizando un torneo de varias discoteques, que son los que trabajan ya muy tarde. Es cierto. Y ellos prefieren torneos matutinos. También lo estamos pensando, Marco Antonio. El ánimo, el objetivo, entiendo, es abrirse, la oportunidad también de hacer ejercicio, de convivir, ¿no? Más allá de pensar en estar ahí, ¿no? Estamos en un grado muy alto de obesidad en nuestro país. Sí, claro. Es el momento. Mira, el deporte es bueno y eso erradica mucho, mucho, todos los problemas que tenemos aquí en Acafónico. Bien, ¿a dónde hay que comunicarse o con quién hay que ir y a dónde también, Héctor, por favor? Mira, estamos a tus órdenes. Yo soy Héctor Rutado, en la cancha. Está Manuel Mendoza también, que es otro de los encargados. Y te doy un teléfono con mucho gusto. Por favor. Es 254-2179. 254-2179. 2179. Y ahí les damos la información con mucho gusto. Y lo mejor, lo más padre de todo es que no hay que pensar en altos costos. Es una muy buena cancha y estás dando muchas facilidades. Que debemos darles esas facilidades. ¿Verdad? Toda la gente y lo que sí tenemos prohibidísimo es la bebida alcohólica. Claro. Ahí no se permite beber ni porra ni equipo. Porra que vemos que está bebiendo, al equipo lo damos automáticamente de baja. Se rompe el objetivo, ¿no? Exactamente. Se rompe la esencia del deporte ahí. Yo siempre lo he dicho y lo he comentado. El alcohol y el deporte nunca se llevan ni se van a llevar. Sí, porque ganamos, ganamos. Y porque perdemos, perdemos. Sí, exactamente. Mejor, ¿no? Y si empatas, ¿por qué empatas? Entonces, mejor hacer deporte. Exacto. Héctor, pues te felicito por esta oportunidad de abrir las puertas de esta muy buena cancha de fútbol 7. Y que, por supuesto, se aproveche la oportunidad. Nuevamente, invita a las escuelas, a los jóvenes, al nivel educativo, para que vayan justamente y se inscriban a este torneo. Claro que sí, Marco. Gracias, muy amable. Queremos invitarlos a todos. Está la puerta abierta. Se juegan siete jugadores, por eso se llama Fútbol 7, y pueden registrar hasta 15 jugadores por equipo. Ahí está la invitación. Los costos son mínimos y esperamos que participen lo más equipos que se puedan. Bienvenido, Héctor. Marco Antonio, muy amable. Mucho éxito en este año y las puertas abiertas. A nosotros también nos interesa hacer este tipo de convocatorios. Gracias por darnos este espacio. Para hacer deporte. Sigue yendo Antonio Ramírez Gaitán a jugar fútbol. Ah, claro. Mira, terminó el torneo. Sí. Todavía no está jugando. Va a iniciar otro torneo. Siempre está lesionado. Este, pero echa porras. Ya le dicen Ronaldo. No juegas, estás lesionado. Bienvenido, Héctor. Marco Antonio, muy amable. Gracias, señor. Ya escuchó usted, Héctor Hurtado está al frente de la cancha del Sistema Papagayo. 2-54-21-79 es la línea para que usted se inscriba. Ayer le compartíamos que algunos policías preventivos denunciaban a sus comandantes, aquí en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de exigirles dinero para trabajar, de exigirles ahí alguna cuota. Hoy el alcalde de Acapulco, Luis Walton Ángeles Rodríguez, habló sobre este tema. ¡Gracias!